Llegaste tú cuando más te necesitaba Cuando mi vida no valía nada Tú llegaste a darle color A esta historia que el dinero cambió Y yo no paro de pensar Que te ríe en aquel hogar Que me diste la seguridad Por este momento ibas a estar Y yo no paro de pensar Que te ríe en aquel hogar Que me diste la seguridad Por este momento ibas a estar Una tarde tengo aquí, no voy a dejar de ir Y uno sabe que el Señor quiso pa' mí Eres la piensa que mandó a buscar Exactamente el monte de la felicidad Tú y yo sabemos Que somos uno para el otro Y nadie nos podrá separar Tú y yo sabemos Que somos uno para el otro Y nadie nos podrá separar Y yo no paro de pensar Desde que el día en aquel hogar Que me diste la seguridad Y yo no paro de pensar Cuando más te necesitaba Cuando mi vida no valía nada Tú llegaste a darle color A esta historia Tu y yo no paro de pensar Que nos podrá separar fields no paro de pensar Ya sabemos Que somos uno para el otro Un complemento Esencial J. Alvarez El dueño de los sitios You know how we do, baby On top of the wall News Sesión by DJ Rasp